Alejandro, hágame el favor y me desconecte al televisor del YouTube porque nos cargan un saludo queridos aprendices, un gusto para mí saludarlos en esta mañana, Laura Pinzón-Há como su instructora, vamos el día de hoy a conocernos, a conocer un poquito del manejo de la plataforma, para aquellos que están en su primera aproximación a estos cursos que se ofrecen dentro del aplicativo Sahuna, la plataforma del SENA, entonces es muy importante que conozcamos dónde se hospedan esos programas que ofrecemos desde nuestro SENA. En este momento, pues, informarles que estoy compartiendo la pantalla, que voy a grabar este encuentro para que todos puedan verlo, ya sea el día de hoy, o si desean, por supuesto, verlo durante el desarrollo de la semana, tengan la oportunidad de volver a repetir este encuentro. Vamos a apagar los micrófonos para que solamente escuchemos la voz de la instructora, y por supuesto, yo les abriré al final una sesión de preguntas, pues, tienen cualquier duda, quieran hacer cualquier pregunta, con mucho gusto estaremos entonces nosotros brindando ese espacio. En este momento tenemos 10 personas, esperemos que durante la continuidad de esta conferencia, pues, se sigan reuniendo. Lo primero, pues, darle la bienvenida a todos, presentarme a su studio teacher Laura Pinzón-Jácome, y voy a estar acompañándolos en este curso de 48 horas denominado English Does Work, un programa que tiene un total de nueve niveles de formación, pues, digamos, directa básica, y después tiene cuatro niveles ya para llevar a una parte más comunicativa, en la cual, pues, se enfocará un poco más en la producción oral y en la interacción. En total son 13 niveles de este programa que vemos aquí denominado English Does Work. Desde este año estamos trabajando con esta nueva plataforma denominada Sahuna, en la cual vamos a hospedar todos los programas que ofrecemos en el SENA, y pues, hoy vamos a entender cómo se ingresa Sahuna, qué vamos a encontrar en el aplicativo, ya que nos encontramos en un periodo de inducción, todavía no estamos en la formación, digamos, que directa de aprendizaje de materiales, o va a empezar la semana entrante, pero sí es muy importante que todos empiecen a explorar el aplicativo, entiendan dónde se hospedan los diferentes elementos, cómo se interactúa con el material de estudio, cuál es el sistema de evaluación de nuestro programa, qué pretendemos lograr al final del desarrollo de nuestro curso. Vamos a permitirme dejar de compartir para dar hospedaje o para abrir la entrada de las otras personas que están ingresando ya, primeros cinco minuticos, como que todos estén ingresando al aplicativo. Una bienvenida también entonces para Karen que está ingresando, estoy apagando los micrófonos de todo. Bueno, entonces vamos a compartir nuestra pantalla nuevamente. Y pues lo primero que para ingresar al curso siempre vamos a digitar Sajuna, como vemos en pantalla, digitar la palabra Sajuna con S nos aparece este aplicativo, a mano derecha tenemos la solicitud de credenciales, las credenciales con las que vamos a ingresar a la plataforma son credenciales correspondientes a Siena Sofía Plus, vamos a poner nuestro número de documento de identidad, ya sea cédula, tarjeta, identidad o por supuesto también la cédula de la extranjería, vamos a dar clic en iniciar sesión y de esa manera vamos a ingresar al espacio en el que se hospedan todos los cursos que ustedes estén adelantando con el Sena, no necesariamente los cursos de inglés si están haciendo los CES, cursos de Excel, cursos de lectura crítica, cualquiera de los programas gratuitos que se ofrecen en el Sena los van a encontrar ahí. En mi caso pues soy instructora y encuentro aquí en el panel central con diferentes niveles de los cursos que en ese momento yo estoy liderando. Aparece un panel central y a mano izquierda pues también aparecen unos pequeños atajos, hoy pues vamos a hacer la exploración general que es lo que quiero que ustedes hagan en estos primeros tres días de nuestro curso. Aparece aquí un banner correspondiente ya sea el nivel 1, al nivel 2 y unas extrañas que como podemos observar, podemos apagar el micrófono por favor, como podemos observar, muy buenos días, al hacer clic en esas ventanas se después se abren, digamos que algunos espacios importantes que contiene cada uno de esos títulos. Hoy vamos a revisar precisamente el cronograma, vamos a revisar qué pretendemos que ustedes exploran en esos días iniciales y posteriormente pues entender cómo va a funcionar el cronograma hasta que culminemos nuestro curso ya en el mes de julio. Entonces aparece tanto, por ejemplo, aquí tenemos entonces el nivel 1 y también vamos a encontrar, por acá, para ver el nivel 2. Vamos a hacer en la parte superior, fíjense aquí en el panel central, ustedes van a dar clic en mis cursos, siempre para redirigirse al primer espacio que es donde se hospedan todos los programas. Entonces encontramos el banner que indica el nivel en que se encuentran, ya sea el nivel 1 o el nivel 2, en este caso, y debajo de ese banner vamos a encontrar un botón que se denomina anuncios. Ese botón anuncios va a ser el botón en el que la teacher va a darnos las instrucciones día a día de lo que va a estar ocurriendo en nuestro curso. Lo primero que a sus correos electrónicos en la noche de ayer llegó un correo que se llama Welcome to our English Curse, que básicamente es la bienvenida a este curso de 48 horas, que nos indica que vamos a estar trabajando, desarrollando habilidades hasta el día 29 de julio, hoy es 28, estamos hablando de un mes aproximadamente en que vamos a estar trabajando, pero nos indica ese anuncio que se estipula como límite de envío de evidencias el día 25 de julio. Y esto es importante, ya que los alineamientos SENA disponen que el envío de evidencias para nuestros cursos siempre se encuentra habilitado hasta dos días hábiles antes del fin de formación. Yo les recordaré en esa última semana de julio porque a veces de pronto podemos relajarnos, tener en mente que la fecha de 7 es 29 cuando en realidad el envío es el 25. Lo que pasa entre el 25 y 29, que va a ser de hecho un fin de semana, es que la teacher Laura procede a revisar todos los envíos, consolidar el estado de aprobados y publicarlo para que ustedes revisen sus datos de calificaciones, se den cuenta, por supuesto, de la obtención de las notas aprobatorias para garantizar su certificación. Me presento aquí Laura Margarita Pinson-Já, como ya explicamos ahora un pico más de mi formación, quién soy, y les doy aquí mi correo electrónico para que se comuniquen conmigo en cualquier momento, cualquier duda que puedan tener durante el desarrollo del programa. Finalmente, en ese anuncio, pues, les compartí los links de acceso, que son básicamente esa dirección SAJ1 con Z, en la cual ustedes podrán ingresar. Entonces, en ese botón anuncios, si ustedes, pues, se fijan, este anuncio, nos llegó anoche a nuestro correo electrónico también. Todo lo que se publica en esta sección de anuncios va enlazada con sus correos electrónicos. También nos llegó este correo de bienvenida a la invitación, perdón, la invitación a la conferencia de bienvenida, que es en la que nos encontramos hoy, que simplemente nos va a dar esos parámetros generales de exploración del aplicativo. Ahí de nuevo, con copia de nuestros correos, nos llegó, pues, el adjunto del link y también, pues, la información de la teacher Laura para que ustedes, pues, pudieran comunicarse conmigo. Entonces, aquí, en este botón superior, que ustedes pueden ver, donde estoy haciendo clic, pueden encontrar ustedes la opción de perfil. En esa opción de perfil, ustedes podrán editar sus perfiles y de esa manera ustedes podrán también subir su foto para que nos conozcamos un poquito mejor, nos cuenten un poquitico de su formación. Por ejemplo, pues, vemos la formación profesional de la teacher Laura. Yo, pues, he sido instructora en el SENA ya desde hace... este año, en la enseñanza de inglés, y, pues, la oportunidad de certificarme en docencia, ya sea con la certificación TKT, de Cambridge University Press, también con diplomados en docencia, pedagogía, ambientes virtuales, investigación, y, por ejemplo, en este grupo de investigación, a los de la Universidad de Madrid, en Bucaramanga, en el área de la TKT, aunque con nuestro SENA, yo me encuentro escrita a el SENA Girón, SENA Industrial de Mantenimiento Integral, como aparece aquí, regional Santander Girón. Entonces, pues, tenemos la oportunidad también de haber trabajado con diversas universidades en la región y, pues, es un gusto para mí acompañarlos en este curso. También ustedes pueden editar su perfil, contarnos un poquitico más de quiénes son ustedes, y, pues, de esa manera construir una comunidad académica en la que todos, pues, crezcamos juntos. Es importante que sepan que estos cursos del SENA siempre son tratados por estudiantes o por aprendices, como los denominamos en nuestro SENA, diferentes, pues, orígenes, tenemos madres de familia, profesionales, tenemos estudiantes de colegio, padres, y, por supuesto, también tenemos personas que radican en el extranjero y quieren consolidar su nivel de lengua. En esta invitación que Naticia nos hizo el encuentro de hoy, también les doy mi número de contacto, también llego a su celular, por si desean, perdón, su correo electrónico, si desean escribirme, algún WhatsApp, alguna comunicación, por supuesto, estaré atenta a responderlo todo dentro de los horarios correspondientes. A veces agradezco, de pronto, a veces por diferencias de horario, algunos están fuera del país, nos llegaron algunos mensajes en altas horas de la madre alugada, entonces, pues, tener en cuenta esos horarios para que la comunicación sea asertiva y puedan hacerles el acompañamiento lo más pronto posible. Entonces, esa es la sección de anuncios. Esos anuncios, pues, también nos van a indicar que en este momento nosotros, en estos días, vamos a estar en unas actividades iniciales, vamos a estar en unas actividades de exploración, como acabé de indicar, en la cual vamos a conocer la información del programa, cuáles son los objetivos o lo que se pretende lograr dentro de este programa, diseño curricular, vamos a tratar de presentarnos en el foro social, darnos a conocer y hacer cualquier pregunta que tengamos en el foro de dudas e inquietudes. Para estos días e inductorios que tenemos programados hasta el lunes primero de julio, hoy es viernes 28, lo que yo quiero es que ustedes, además de explorar la plataforma, hagan una verificación sobre sus datos personales, que ya les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer, esto con el objetivo de que el certificado que se otorgue al final del curso, pues, corresponda a la identidad de cada uno de ustedes, al documento también, ya que tenemos, pues, menores de edad también que cambian a cédula de ciudadanía y es importante que hagamos esa actualización ahora que está iniciando el curso para evitar al final, pues, inconvenientes a la hora de la admisión de dichas certificaciones. Vamos también a hacer un diagnóstico de conocimientos previos, esto no es otra cosa más que un cuestionario que nos va a preguntar temas relacionados con lo que se va a abordar en el curso para que ustedes, pues, puedan medir qué conocimientos previos tienen en esos conceptos, habilidades y de esa manera también tengan una brebuja de lo que va a pasar durante estas cuatro semanas. Vamos a participar en el foro de dudas y inquietudes y en el foro social para saludarnos y pues para, por supuesto, tener mejor claridad de cómo vamos a trabajar en el programa. Entonces, esos anuncios, les repito, el primer botón que estamos explorando, los encontramos en el botón de anuncios. Como dije, va enlazado a nuestro, a nuestro curso. Este es el botón de anuncios. Después del botón de anuncios, nos vamos a encontrar un botón que se denomina información general. Me va a permitir picar ahí en esa ventana. Vamos a revisar la información general para el nivel 1 y para el nivel 2. Entonces, en esa información general aparece el diseño curricular, información del programa y el foro de dudas y inquietudes, que era el que les indicaba, pueden ustedes hacerme saber cualquier pregunta que tengan. Teacher, dónde es que encuentro los anuncios. Teacher, cómo entiendo que las calificaciones veo que son alfabéticas, no numéricas. Entonces, eso es importante. En estos tres días yo quiero que cada uno de ustedes pique esos elementos. Por ejemplo, aquí vamos a ver el diseño curricular del programa de nivel 1, que iniciamos en esta formación de English Does Work con un programa muy sencillo, estructuras básicas que nos van a permitir dar información personal, información sobre nuestra familia, aquellas personas que nos rodean, las profesiones. Digamos que son contenidos bastante asimilables. Algunas personas ya tendrán algún conocimiento básico, otras no. Entonces, como somos una comunidad de 80 aprendices en cada uno de los cursos, pues es importante que cada uno, pues se vea ya dando cuenta de cuáles son sus habilidades y que va a desarrollar en el programa. Entonces, vamos a ver para el primer nivel, que es el primer, el nivel 1. Vamos a trabajar en cuatro semanas. La primera, el resultado aprendizaje, es que buscamos que puedan ustedes dar o identificar información básica a partir de expresiones de uso frecuente y vocabulario. Estamos hablando ahí un poquitico de los saludos, hablando un poquitico de los números, la información general. Después vamos a hablar de rutinas personales y laborales, teniendo en cuenta situaciones de la cotidianeidad y vocabulario relacionado en otra de las semanas. En una tercera semana vamos a hablar de la frecuencia. Disculpame, Tiche, pero estás hablando del nivel 1 y estamos en el nivel 2. Tengo estudiantes aquí de nivel 1 y 2. Voy a mostrar momentáneamente los dos. Ah, ok. Los dos. Sí, señora. Aquí tengo ya el nivel 2, ya que mucho gusto te lo muestro. Este es el nivel 2 y este es el nivel de lo único que se mostraba. Entonces, como indicaba, aquí relaciones, expresiones básicas para hablar de situaciones cotidianas, un poquitico lo que tiene que ver con el presente simple. Esos son los que se van a trabajar en estas semanas, digamos, como grandes resultados de aprendizaje para nivel 1. Pero en cuanto a conceptos ya, digamos, de una manera más detallada, vamos a trabajar del presente simple, el verbo to be, sus diferentes conjugaciones, formas afirmativas, negativas e interrogativas, los pronombres personales. Vamos a hablar también de los artículos definidos e indefinidos. Vamos a hablar de los colores, nacionalidades, profesiones, hobbies. Como vemos, es una formación muy básica para el nivel 1. Por supuesto, trabajar un poquitico de pronunciación, lo que tiene que ver con el alfabeto, frases comunes o coloquiales que utilizamos en situaciones de interacción diarias. Y de esa manera, pues, estamos empezando a adentrarnos en lo que se denomina un nivel A1 en formación de lengua, en el caso específico de inglés, en nuestro programa. Para el nivel 2, que tenemos aquí en pantalla, vamos a tener también tres resultados de aprendizaje. Vamos a mirar el primer resultado de aprendizaje. Nos indica intercambiar información a partir de actividades de tiempo libre y miembros de la familia. Vemos que sigue muy articulado con el primer nivel, pero pues ya vamos a hablar de las mayores actividades sociales, hobbies, deportes, que realizamos nosotros en nuestro tiempo libre. Descripción de lugares y personas. Ahí vamos a hablar también un poquitico de conjugaciones como el presente continuo, el presente simple en interacción para describir situaciones temporales. Vamos a hablar también de la ropa, un poquitico la descripción de aquellas personas que están a nuestro alrededor. Y, finalmente, emplear información en conversaciones sencillas, teniendo en cuenta la ubicación de lugares objetos. Ahí vamos a hablar un poquitico de preposiciones y cómo ubicar espacialmente situaciones o personas. Ya más detalladamente para este nivel 2, vamos a trabajar los W-H questions, de qué manera obtenemos información específica con W-H como where, when, why, etcétera. Vamos a ver los adjetivos demostrativos. El presente simple y las preposiciones del lugar, in, at, next, in front, para indicar esa ubicación de diferentes elementos. Oraciones afirmativas, negativas, interrogativas en el presente simple, ya un poco el presente simple, teniendo referencia a las rutinas, más allá del verbo to be, que es lo que se enfoca en el nivel 1, aquí ya vamos a hablar más de rutinas. Vamos a trabajar con los verbos de preferencia, como like, enjoy, love, don't, like, hate. La posesión y la frecuencia. Qué tan a menudo realizamos una actividad diaria o una rutina en particular para hablar de los frequency adverbs. Vamos a hablar de los lugares en la ciudad. Me van a contar ustedes el vecindario en el que radican, la ciudad en la que viven, utilizando, por supuesto, los elementos comunicativos, como serán las preposiciones, las descripciones con this, that, those, con esos demostrativos, there is, there are, los miembros de la familia, para hablar de nuestras familias, y las expresiones de tiempo. Entonces, esto, estos contenidos curriculares, de nuevo voy a mostrar dónde se encuentran hospedados, en el enlace que se denomina diseño curricular, dice aquí, clic para acceder a diseño curricular, y aquí tenemos también clic para acceder al diseño curricular para el nivel 2. Eso para estos primeros tres días, de nuevo vuelvo a la ventana en la que me encontraba siempre picando aquí en la parte superior, para que me redirija a ese enlace iniciar. Ahí tenemos el diseño curricular. Básicamente, pues, muy importante en cuanto a la información del programa, pues, entender un poquitico aquí cómo funcionan los cursos de formación English Does Work. Nosotros, pues, estamos basados en la educación a distancia, como se entendió desde hace ya más de 20 años, en que se proveía, pues, en ese entonces que carecíamos de esta interacción por medio de las TIC se proveía de unas relaciones de una institución académica, una universidad y por supuesto un estudiante que era mediada por el correo físico. Recordemos que en esa época, cuando se estudiaba a distancia, se enviaban unos módulos, unas carpetas, unos libros de estudio, y había un profesor el cual, pues, se comunicaba con sus estudiantes por medio de correo electrónico, asignando el estudio de algunos módulos, de algún material, y esperando que ese estudiante enviara unas evidencias, unos trabajos que eran retroalimentados por ese profesor. Querría decir que esa formación no tenía lo que surgió en la pandemia que se llamaba la presencialidad remota, en la que hay unas clases constantes y una interacción real estudiante-profesor. Eso surgió ya mucho tiempo después con la denominada presencialidad remota que todos conocemos surgió por la pandemia. Los cursos SENA se acogen a esa formación antigua, denominada formación a distancia, que sigue siendo vigente, no porque diga antigua, queremos decir que está un poquito fuera de vigencia, sino que es la formación tradicional en la que en un espacio, en este caso en el LMS de Sajuna, se provee al aprendiz con algunos materiales de estudio, de práctica, unos objetos virtuales que tienen sonido, movimiento, video, para que ese estudiante repase, profundice, desarrolle algunas competencias, destine unas horas semanales al estudio de ese material y envíe unas evidencias que son retroalimentadas por el instructor, en este caso por esta instructora. Es decir, que cada aprendiz va a manejar sus tiempos de acuerdo a sus necesidades. Eso también es uno de los espíritus de la formación a distancia, que si el aprendiz desea ingresar al aplicativo en la noche lo puede hacer, si lo quiere hacer el fin de semana lo haga, en la mañana, ya que como indiqué hace un rato, nuestros aprendices son de diferentes extracciones de edad, de experiencias profesionales, de vivencias y por eso se dispone el espacio para que el aprendiz en este entorno que denominamos el LMS interactúe con el material, con los recursos de estudio y posteriormente envíe las evidencias dentro de unos calendarios sugeridos. Por supuesto que no se indican solo por sugerir una fecha límite, sino también porque se consideran solo tiempos prudentes que el aprendiz debe destinar al estudio de cada uno de esos materiales para que pueda desarrollar la competencia que al final del día es lo que pretendemos. Entendemos que muchas veces los cursos virtuales no son apreciados porque muchas personas dicen, no, es que yo en ese curso no aprendí nada, yo envié todas las tareas y aprobé, pero yo no aprendí nada. Bueno, de pronto la aproximación que tuvo esa aprendiz fue la equivocada, ya que la riqueza del curso está en el estudio del material, en utilizar todos los recursos, en practicar y la vivencia o la tarea es lo que se debe hacer al final de ese proceso, por supuesto de asimilación o de apropiación del conocimiento y no de pronto enviar las tareas simplemente por tratar de obtener una certificación. Pues esa va a ser mi labor, estar pues por supuesto motivándolos a que estudien todo el material, a que se apropien de él antes de enviar las evidencias. Para estos cursos SENA, nosotros tenemos unos perfiles de ingreso, se proponen que los aprendices sean mayores de 14 años, son completamente gratuitos, se sugiere también que sean personas que ya estén mínimo en quinto de primaria, como les comenté, nosotros tenemos diferentes edades, pero sí existen unos requisitos a pesar de ser pues unos cursos de actitudes para que ustedes puedan crear sus usuarios en el aplicativo de Sofía Plus. Importante la calificación en SENA, es una calificación alfabética, nosotros manejamos las letras A de aprobado y la letra D. La letra aprobado se obtendrá cuando el aprendiz obtiene un 70% o más en el desarrollo de dicha evidencia, con eso pues la habrá aprobado, si por el contrario tiene 69 o menos, la letra será la letra D. Una de las ventajas de los cursos SENA es que los aprendices pueden reenviar algunas de las evidencias, en este caso los foros, los archivos que deba subir, las presentaciones, los videos, pueden reenviarlas en caso de que el aprendiz por error, de pronto por no acatar las directrices, que ya les voy a mostrar en dónde vamos a encontrar, no cumplan con los requerimientos, pues la evaluación será realizada por parte de la instructora, quien le indicará, yo les indicaré a ustedes siempre dentro de la plataforma, por qué no se logró aprobar esa evidencia para que el aprendiz pueda volver a gestionar. Digamos que ya las otras evidencias que son tipo cuestionario o examen, por lo general tienen dos intentos, un intento para el caso de problemas de electricidad, de servicio de internet, que sabemos que nadie se acento a que haya un problema en la conectividad, por eso se disponen dos oportunidades y para que pues ya en la segunda oportunidad no tengan ningún inconveniente y puedan aprobar. Entonces es importante tener claro esto. Yo los invito en estos días a que leamos este documento, cuál es por supuesto el perfil de ingreso, como les estoy mostrando, las competencias a desarrollar, pues nuestra justificación, que es alinearnos a los procesos de formación en Colombia, en el cual pues pretendemos que todos nuestros ciudadanos tengan el manejo de esta lengua extranjera y que se potencie su perfil profesional y por supuesto personal. Entonces esa es la información del programa tanto para nivel 1 y para nivel 2, repito, la ruta, lo vamos a encontrar acá, diseño curricular, información del programa. En el foro de dudas, inquietudes, que es el siguiente espacio, pues ustedes podrán hacer cualquier pregunta. Ya la teacher nos saludó, vemos que aparece aquí el título, yo pico y vamos a encontrar la intervención de la teacher. Nos dicen este espacio resolveré cualquier duda en relación al manejo de la plataforma y el contenido del curso, trataré problemas técnicos y académicos que experimenten. Por favor, contáctenme en cualquier momento y será con gusto ayudarlos. Entonces vamos a picar en responder si queremos preguntarle a la teacher. Hacemos nuestro escrito y damos enviar al foro. Yo pues, por supuesto, estoy todo el día revisando los envíos, las preguntas que los aprendices estén haciendo para asesorarlos en cualquier momento. Este es uno de los espacios, por supuesto, también pueden escribirme a mi correo electrónico si quieren hacerlo de una manera más privada, pero pues por el foro de dudas e inquietudes, muchas veces se presentan dudas que son comunes a todos los aprendices. Entonces es interesante abordar el espacio y leer de pronto que otra pregunta haya tenido un compañero. Muy importante lo que vamos a ver a continuación, que viene a ser debajo de los anuncios y debajo de la información general, vamos a encontrar un botón que se denomina el cronograma. El cronograma, vamos a abrir aquí el botón de cronograma que aparece en el número de la ficha, este es para el caso de nivel 2, y vamos a mirar el cronograma en este caso, también para el nivel 1. El cronograma es una ruta sugerida de tiempos. Quiero que sepan esto y quiero reiterarlo, ya que en estas semanas que vamos a estar trabajando se van a sugerir unas fechas de inicio y determinación de semana, en la cual se pretende que el aprendiz estudie un tema determinado y haga unas actividades o evidencias que serán calificadas, para de esa manera iniciar la segunda semana. Al final habrá una fecha límite de envío de las evidencias, pero van a encontrar aquí una particularidad bien interesante en los cursos SENA, y es que todas las evidencias del curso o todas, aquí vemos tanto el cronograma en una forma un poco más amigable, pero también lo pueden descargar aquí haciendo clic en este botón. Aparece tanto para el nivel 1 como para el nivel 2, tenemos las mismas fechas de inicio y terminación. Vamos a terminar envío de evidencias, como dice acá, fecha límite de recepción de actividades el 25 de julio, el 25 de julio, prácticamente un mes para ambos cursos. Y vienen organizadas la semana de inducción, que es en esta en la que nos encontramos. Yo les dije ahorita que el inicio que vamos a estar hasta el 1 de julio, que es hasta el lunes, en un proceso previo de actividades iniciales, que es el previo de exploración de la plataforma. Por eso aquí el resultado de aprendizaje dice que no aplica, porque nada se va a calificar. Hoy estamos reunidos acá a las 8 de la mañana, fíjense que este cronograma también nos indica qué día nos vamos a reunir para cada una de las semanas de trabajo. Ya a partir del lunes que empieza, que concluye, perdón, la parte de inducción o de familiarización de la plataforma, ya a partir del lunes, yo me reuniré individualmente con el grupo de nivel 1 y, perdón, individualmente con el grupo de nivel 2, ya para tratar con cada grupo sus temas particulares, dónde está su material de estudio, qué evidencias deseamos que envíen, cómo se van a desarrollar esas evidencias. Entonces, por supuesto, ya no vamos a tener un encuentro general como el de hoy, en el que estamos adoptando los parámetros, sino que vamos a trabajar de manera individual. Tenemos una obra estipulada para un curso y otra obra estipulada para otro curso. Entonces, por ahora, que estamos en esta inducción, solamente nos vamos a referir a estos momentos de inducción, que pretenden, como les dije, familiarizarse con la plataforma, saludarnos en el foro, conocer el espacio, y ya programaremos una nueva conferencia ya para el día martes, donde normalmente el día martes tanto nivel 1, nivel 2, y ya trabajaremos con la segunda semana. Después habrá otro encuentro para la siguiente semana, y finalmente tendremos otro encuentro para la última semana. Entonces eso es, eso es importante. Todos esos encuentros, ocurre entonces en el otro nivel, diferente horario, diferente fecha, diferente hora, para que trabajemos cada una de las semanas. Todo dice que tendrá fecha de recepción, el día 25 de julio. Quiere decir eso que todas estas evidencias, que explicaremos detalladamente en cada uno de los encuentros semanales, tendrá la oportunidad de ser enviada a más tardar el 25 de julio. Nada en los cursos SENA se cierra semanalmente, se cierra al final del programa. Dicen, entonces, ¿para qué nos muestra este calendario? Bueno, es un calendario sugerido, para que usted no se vaya después dejar acumular material de estudio y envío de evidencias, y ya de repente, ya cuando esté por acá el 24 de julio, diga, caramba, el curso se acaba mañana y yo no he hecho nada. Entonces, por eso nosotros sugerimos unos tiempos, y créanos que quienes llevan esas semanas, dentro de las fechas de inicio y terminación, llevan un proceso muy enriquecedor, quedan muy agradecidos con la, con el planteamiento que se hace del programa, porque se aprovecha. Eso no quiere decir, entonces, que por el otro lado vamos a relajar nosotros y vamos a decir, ah, bueno, no, entonces si ella está diciendo que el 25 de julio cierra todo, pues yo voy a esperar hasta el 20 de julio. No lo sugerimos, pero sí entendemos que si usted, que a diferencia de su compañero que también me está escuchando, tiene una realidad diferente, porque de pronto usted es profesional y tiene programado un congreso la próxima semana, o tiene algún espacio de, de alguna cirugía, un procedimiento médico programado, es importante que usted sepa que en este mes, hasta el 25 de julio, usted debe organizar su tiempo, de manera que usted pueda ir avanzando en las evidencias y en los estudios de materiales. Así como dije que nada se va a cerrar en cuanto a fechas, tampoco nada se va a ocultar. Es decir, señor aprendiz, usted va a tener disponible todo el material de estudio de la semana 1 con evidencias de la semana 1 y también todo el material de estudios con evidencias de la semana 2 y al final todo el material de estudio con evidencias de la semana 3. No se oculta futuro ni ha pasado, o sea, no vamos a estar en la segunda semana y voy a ocultar yo lo de la primera semana, porque en los cursos SENA se potencia el aprendizaje, por supuesto, autónomo, en que es usted el aprendiz, quien regula los tiempos de ingreso, quien regula la manera de estudio y quien envía las evidencias de acuerdo a sus necesidades. Yo estoy atenta, por supuesto, a doctora alimentaria, acompañarlo durante todo este mes hasta el 25 de julio. Esto es muy importante porque muchas veces los aprendizajes se preocupan teachers, yo no había podido entrar a la plataforma, no entendía muy bien el aplicativo, yo ya me doy cuenta que están en el día 8 o estamos en la segunda semana, todavía estoy a tiempo. Claro que sí, todavía están a tiempo. Ahora, por el otro lado, muy importante recordar esa fecha de 25 de julio, porque una vez se cierran las evidencias, viene el proceso de la ficha de consolidación de aprobados y después el curso desaparece de la plataforma tanto para ustedes como para mí. Entonces, la instructora ya debe evaluar la ficha y no puede desafortunadamente ingresar posteriormente. Esto es bien importante porque muchas veces los aprendices también le dicen a la ficha, por favor, denle un día más, yo estaba muy delicioso, pero para mí es imposible porque para mí también desaparece el digamos que el acceso a la plataforma SAHUNA. Entonces, este calendario, nuestro objetivo hasta este día primero, pues es explorarlo. Tenemos el primero, es el lunes. Y vamos a tener tres actividades sugeridas además de picar, digamos, que de una manera aleatoria, vamos a ver qué nos piden específicamente para estos tres días. Vamos a realizar una actualización de revisión de datos personales, vamos a hacer el diagnóstico de conocimientos previos y vamos a presentarnos en el foro social. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a volver a regresar aquí con este número grande al panel principal. Ya vimos entonces que había un botón de anuncios, ya vimos un diseño curricular, hablamos de un foro de dudas e inquietudes, encontramos un cronograma. Aquí vamos a encontrar las actividades iniciales, que son las mismas para nivel 1 al 13, en esos primeros días, todos van a realizar las actividades. ¿Cuál es el que vamos a realizar? Se denomina actualización de datos personales, que más que una actualización es una verificación. Cuando ustedes se enrolaron en la plataforma Sena Sofía Plus, tuvieron que crear un usuario. Vamos a hacer aquí clic para acceder al recurso educativo. ¿Qué nos piden que hagamos en cinco minutos en este fin de semana? Nos están solicitando que entremos al aplicativo Sena Sofía Plus, donde creamos nuestra hoja de vida. Y en ese aplicativo, en la Sofía Plus, ingresando con nuestro usuario y contraseña, me parece en pantalla, la ciudadanía o tarjeta, usuario y contraseña, vamos a encontrar aquí a mano izquierda unos roles. Unos roles aquí al picar en este triángulo. ¿Y por qué unos roles? Porque cuando uno se inscribe en un curso, aparece un rol que es aspirante. Ya cuando el curso inicia, se denomina aprendiz. En mi caso, además de los roles aspirante y aprendiz, porque yo también puedo estar haciendo cursos de actualización, tengo un rol que se da unir a instructor. Entonces, para revisar que mi hoja de vida esté debidamente creada, yo voy a aplicar en el rol de aprendiz, porque ya voy a bajar donde dice la ventana registro, persona, y aquí veo que aparece la información de datos personales, estudios, experiencia laboral. Eso no es necesario que lo llenen, por supuesto, ustedes pueden hacerlo, porque es una plataforma que permite contener toda esa información. Pero lo más importante para los efectos de ese inicio del curso es que verifiquemos que nuestro nombre esté escrito como aparece en nuestro número de identidad y que también tengamos el número del documento actual. Por ejemplo, aquí tengo Gladys González en pantalla. ¿Qué pasaría si yo viera que mi nombre está mal escrito? En ese caso, Gladys González no es con Y, sino con Y latina. Yo encuentro aquí la ventana que aparecen algunos espacios en blanco y otros en gris. Los que están en gris no pueden ser modificados directamente por ustedes, tienen que ser modificados por un funcionario Sena. Por ahora, ustedes solo van a verificar que el nombre esté escrito y que el número de identidad corresponde. Teacher, yo veo que es que el número de identidad en la tarjeta, porque yo ya cambié de cédula y yo estoy tratando de picar, pero ahí está en color gris y no me deja. Eso es precisamente lo que vamos a hacer en estos días. Ustedes entran y verifican. Si está bien, si sí es un nombre, si sí es un documento de identidad, pues simplemente siguen bajando y le dan la opción salir. Pero si llegase está mal, ustedes se van a comunicar conmigo. Esto que les estoy diciendo, también se los voy a decir por un anuncio. Por favor, entrar, verificar el documento de identidad. Si encuentra alguna inconsistencia, vamos a escribir, lo redirijo. Vamos a escribirle a esta persona, que es el funcionario Gae, le van a mandar el PDF de su documento nuevo para que ese funcionario Gae haga la actualización. Porque, pues, por supuesto, como estamos hablando de identidad, el Cenas en una exclusión certificada va a verificar que esa persona efectivamente tiene ese número de identidad. Entonces, le va a solicitar a ese aprendiz que tiene esa inconsistencia, que remite el soporte para que se haga la actualización. Esto es importante para garantizar que su certificado en tres semanas, cuatro semanas, ya se expida con este número. Muchas veces los aprendices le dicen teacher, es que yo no me llamo Silvia Magali, sino Silvia Lorena Magali, y quiero que mi certificado salga con mi nombre. Bueno, por eso estamos haciendo este ejercicio hoy, porque ya al momento de la certificación, los cambios no se pueden hacer, y de pronto va a generar unos inconvenientes para aprendiz en tiempos, en verificaciones, etc. Entonces, eso es lo primero que van a hacer aquí en las actividades iniciales, verificar sus datos personales. Después, vamos a aplicar en donde dice foro social, y en ese foro social nos vamos a conocer, nos vamos a crear esa comunidad. Por supuesto, en ese momento, la primera intervención es la intervención de la teacher, pero vamos a contar con la intervención de todos. Yo les digo, mi nombre es Laura Pinson Hakome, y estoy muy feliz de la invitación 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 de la invitación. I am married, and I have a daughter, a beautiful daughter called Mariana. I enjoy reading novels in English and spending time with my family. For our course, my expectations are to help you improve your language level and to get to know you better. I wish you best during this new stage of your academic classes. Thank you so much. Entonces, ahí me van a contar de, ah, bueno, la teacher tiene una que se llama Mariana, la teacher nos va a acompañar, le gusta mucho la lectura, le gusta pasar tiempo con su familia. Entonces, ustedes me cuentan. Aquí le han clic en responder. Pueden darle directamente clic en responder a la teacher Laura para que queden y van a todas las presentaciones, o también pueden picar en añadir un nuevo tema, dice, my presentation, my introduction, y me cuentan un poquitico de su vida. Este espacio del foro está abierto a todos. Entonces, así también se pueden dar cuenta si tienen personas que están en su región del país. Mira que es que yo estoy en Chocó y me doy cuenta que también hay alguien aquí que está en Chocó. De esa manera, uno va conociendo los diferentes perfiles de las personas que se encuentran en el curso. Entonces, ese es el foro social en el botón de actividad. Finalmente, tanto para nivel uno como para nivel dos, vamos a encontrar un diagnóstico de saberes. Gracias. 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 No escucho nada. y y y y y y y y y no sé si se le fue la señal pero yo no escucho nada Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y Gracias. Gracias. Can I help you. Gracias. 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 Y Gracias. 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 Gracias.